Los pequeños jardineros de Los Valijitas tuvieron su acto de colación, sencillo pero cargado de mucho amor. Así es Rosana, terminamos nuestro primer ciclo lectivo 2014 en este jardín de infantes Los Valijitas. ¿Con qué reflexión, con qué balance Laura? Muy buenos la verdad, APM apostó al jardín y la verdad que nos fue muy bien y estamos muy agradecidos especialmente a los papis que se fueron muy contentos y eso es muy importante y una satisfacción personal muy buena. Se pusieron una premisa más que importante y exigente, una educación con valores. Así es, inculcar valores cotidianamente tanto individuales como sociales y nos fue bien. Los niños quedaron encantados y aprendiendo muchísimo durante este ciclo lectivo, tanto así que nos volvieron a elegir para el ciclo lectivo 2015. ¿Qué se viene precisamente para el 2015? Muchas cosas más, superar muchas metas más, siempre para mejor de los más chiquitos que siguen aprendiendo día a día. ¿Se incorpora alguna nueva sala? Así es, la sala de 5, por lo tanto que los nenes de sala de 4 de este año ya pasaron a sala de 5, fueron promovidos, así que nosotros seguimos inscribiendo para el ciclo lectivo 2015, tanto sala de 3, 4 y 5 años. ¿Con una cuota que van a mantener durante todo el 2015? Así es, una cuota accesible para todos los papis, así que los invitamos a acercarse a nuestra institución, 25 de mayo, 2218. Gracias, Roca. Gracias y hasta el año que viene. Muchas gracias, Rosana, a vos por acompañarnos durante todo este ciclo y muy felices vacaciones y felices fiestas.